... Bienvenidos y buenas noches a esta nueva edición de En Primer Plano aquí en Glaurín Televisión. En una jornada como esta queremos hacernos eco de los avances que hemos tenido de logros también conseguidos en femenino y en masculino. Con motivo del día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora a nivel internacional, queremos plantear algunos asuntos en esta mesa. En esta mesa no de debates y de tertulia, aunque hay mucho de lo que hablar, pero en los próximos minutos intentaremos ahondar un poco en esa realidad malagueña de la mujer y el papel que juega en nuestra sociedad actual. Antes de nada, un pequeño vídeo, como a modo de introducción, y enseguida estamos con los invitados de esta nueva edición de En Primer Plano aquí en Glaurín Televisión. Todos los días y de manera especial cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se sigue luchando contra todas las discriminaciones y por conseguir la igualdad de género. Esta noche lo hacemos compartiéndolo junto a todas aquellas personas, colectivos, movimientos, asambleas y organizaciones que así lo quieren y sienten. A nivel global, nos sobran los motivos para la lucha, pero particularmente en este país, las causas por las que dedicar este tiempo de televisión son varios. La precariedad laboral, la brecha salarial entre hombres y mujeres, la desigualdad de oportunidades, la ausencia de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados, o la violencia machista en la cultura patriarcal. En definitiva, los objetivos de este En Primer Plano no son otros que seguir defendiendo la igualdad y la justicia social. En torno a una mesa con un tema más que de actualidad y, sinceramente, no hace falta que celebremos un día 8 de marzo para hablar de la mujer y del papel que representa y que juega tan importante. en nuestros días. Hablaremos en masculino, como un término genérico, a la hora de hablar femenino y en masculino. Pero, en el día de hoy, yo les decía que tengo invitados en esta mesa que nos acompañan y que trabajan para la mujer y también enfocado para la sociedad en la que vivimos. No por el hecho de trabajar en un área en la cual la mujer es protagonista, creo entender que tiene que estar tan solo enfocado a ellas. Si les parece, quiero saludar a Carmen Brescia, que es concejala del Ayuntamiento de Lorín el Grande en el área de Igualdad. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. No es la primera vez que ya nos acompaña, ¿verdad? No, no es la primera vez. También quiero saludar a Encarnación Jiménez Martín, que es directora del área de Igualdad y Participación de la Diputación. Encantado de que nos acompañe. Buenas noches. Jesús Montero, psicólogo del Servicio de Igualdad y Participación de la Diputación, especialista en Igualdad y Violencia de Género. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Soy especialista en Igualdad y Violencia y luego me lo cuentas. Vale, vale, vale. ¿Eh? ¿Te parece? No sé dónde ha sacado lo de especialista, pero bueno. María Jesús García, a la cual también tenemos que darle el reconocimiento público con ese galardón entregado en este año, reconocida 2014. Es abogada del Centro de Información de la Mujer aquí en la Orina del Grande. María Jesús, buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. ¿Qué tal se siente con un galardón como este? Reconocida, ¿no? Nunca me lo han dicho. Bueno, eso de que te reconozcan, no me conoce nadie, ahora me reconocen, ¿no? Es una alegría y una satisfacción, sobre todo porque es para Laurín entero y para todas las mujeres en la Orina, no solo mío. Bueno, si les parece, para hablar de un asunto como este, antes de entrar en plató lo hemos comentado. No es un tema tan amplio que podemos abarcarlo de muchas maneras. Pero me gustaría una primera impresión. ¿Qué destacarían ustedes entre todos los logros conseguidos por las mujeres a lo largo de las últimas décadas? ¿Quién comienza? ¿Quién me abre? Pues si quiere, ¿eh? ¿La consagrarla? Bueno, cualquiera. Yo creo que, precisamente, cuando hablamos de igualdad, hablamos de lucha por la igualdad y hablamos de avances, el 8 de marzo, pues, precisamente, se hace hincapié en esos avances. Realmente, sí que se ha avanzado, ¿no? Es innegable que se ha avanzado mucho, ¿no? Pero yo a mí me gusta siempre hablar más del trabajo pendiente, ¿no? Más que de avance. La verdad es que la mujer ha alcanzado cotas que eran impensables y que hace, no muchos años, ¿no? Si no, hace también poquitos años eran impensables, eso es innegable. Pero tenemos que seguir, por supuesto, hablando de retos pendientes y de trabajo, de trabajo, de deberes que tenemos todavía por hacer. Encarnación. Yo quiero hacer alusión también a lo que tú decías, que somos personas que estamos trabajando para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y que trabajamos no solamente en torno al 8 de marzo, sino que trabajamos los 365 días del año. Que en torno al 8 de marzo y que en torno a otras fechas en las que conmemoramos o celebramos, algunas veces celebramos, como es el 8 de marzo y otras veces conmemoramos, como es el 25 de noviembre, que tú también lo has nombrado antes, ¿no? El tema de la violencia hacia las mujeres, que ahora Jesús, que es especialista, que le dice, no sé por qué es especialista, especialista porque su trabajo lo ha bajado. Yo digo que sí que es especialista por la buena labor que hace dentro del servicio, ¿no? Entonces eso conmemoramos, más que celebramos, porque ahí no celebramos, ahí conmemoramos. Y para poderlo hacer, trabajamos eso, los 365 días del año, ¿no? Y coincido con Carmen totalmente en que hay muchos retos que todavía nos quedan por conseguir. Y además de los retos que nos quedan por conseguir, nos queda también por poner de manifiesto otras, algunas actuaciones que hemos hecho las mujeres y que todavía seguimos ocultas. Hay muchos logros que hemos conseguido las mujeres que no están evidenciados. Por ejemplo, yo el otro día, cuando realizábamos las actividades nuestras del 8 de marzo, en el concierto, que fue una de las actividades que hicimos también, en el concierto de la joven orquesta, yo lo decía allí, por día de manifiesto que la primera persona que condujo un automóvil fue una mujer. Y eso no es conocido. Somos pioneras en muchas actuaciones que no se conocen. Esa también es una labor que tenemos que hacer las mujeres. Evidenciar en cosas que hemos sido las primeras en hacerlo y que no está conocido. Revisar los libros de texto de los que están estudiando nuestros hijos y nuestras hijas y que no están revisados, que no aparece en los que las mujeres hemos sido pioneras y hemos sido las primeras. Esa también es labor de las personas que trabajamos en materia de igualdad. Eso también lo hacemos los 365 días del año. También con personas que trabajan, digamos, en trinchera, como decimos en la radio, en primera fila, que sois los que también mantenéis ese contacto o ese primer contacto también con la realidad con la que viven las mujeres. Decíamos que sos especialista, bueno, por la experiencia que tienes, trabajando en ese sentido. Especialista en violencia, en igualdad, la verdad es que no. Estuvo ayudando a salir de situaciones de violencia directas a mujeres que llevan, en algunos casos, muchísimos años sufriendo humillaciones, sufriendo violencia de todo tipo. Lo que sí es verdad es que estas desigualdades también llevan, al final, muchas abocan a eso, al tema de violencia. Yo he leído la nota que me habéis dado y realmente estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, no solo estoy muy de acuerdo. O sea, la violencia, la desigualdad en sí misma ya es violencia. Lo que pasa es lo que estábamos hablando antes, fuera de micrófono, yo creo que hay unas dudas, malos entendidos, a nivel muy general, acerca de lo que es la violencia de género. Y los primeros que, cada mañana, que desgraciadamente aparece una mujer asesinada asesinada, dando la noticia, la frase típica de la radio y de la televisión también, es nuevo caso de violencia de género. Nuevo caso. Como si los casos de violencia de género solamente fueran los que tienen resultados. Es el titular y el desenlace. Claro, es que las personas que no están dentro de este tema se confunden totalmente con eso. Se confunden, le dan la vuelta a la tortilla completamente. Piensan que la violencia de género es los casos mortales. Los casos mortales, la punta del iceberg, que en muchos casos, yo pensaría que realmente no tienen todas las características de la violencia de género, porque puede haber trastornos que ya serían otro tipo de cosas. La violencia de género es mucho más amplia. En España hay una prevalencia, es decir, una cantidad de casos de violencia de género sin resultado de muerte, según el CIS, de 600.000 casos. Esa de violencia directa, es decir, de mujeres que sufren la violencia directamente de su pareja o de su espareja, de su pareja. Pero para nada se habla de la violencia estructural, es decir, la que provoca y mantiene la desigualdad. Y en eso la mujer sale perdiendo todavía, porque se habla de igualdad de derechos, indiscutiblemente. Desde el artículo 14 de la Constitución, la igualdad de derechos está establecida en la legislación española. Pero la igualdad de oportunidades, que también podría ser a la hora de la práctica, y mucho más en esta época de crisis, quien más la sufre es la mujer. Y después tenemos la violencia cultural. La mujer está desvalorizada desde hace muchísimos siglos. A la mujer se le ha arrebatado su auténtica identidad como persona. Y todavía, bueno, todavía, ahora mismo hay un ataque impresionante por distintos sectores, instituciones importantes, para reducirla a esposas y a madres. Como si una mujer no pudiera tener otro tipo de aspiraciones. Todo eso son temas que, vamos, son muy amplios, pero me parece que, partiendo de que, quiero decir, no es violencia de género solamente resultado de muerte, la desigualdad, la desigualdad es violencia, y la desvalorización de la mujer, como tal mujer, es violencia de género. Lo que pasa es que no es tan tipificada en el Código Federal, por supuesto. Vale, Jesús, no sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo y quisiera hacer, meter una cuñita. Sí. En todo lo que hemos hablado, que estamos desde la primera línea de batalla, luchando por la igualdad. Igualdad encierra también, no es una parcela independiente de la igualdad, violencia de género, compartir tareas, incorporación de la mujer al trabajo, a la maternidad. Es decir, no podemos ver la mujer en distintas parcelas, en distintos campos, sino como un todo, como una persona que es un todo. Y a mí me gustaría plantearos una pequeña cuestión. Lo hemos, es decir, tenemos que seguir avanzando, porque evidentemente no hemos llegado ni a la cuarta parte de donde tendríamos que llegar, porque esto es una lucha continua y un avance continuo. Pero la pregunta que yo planteo aquí, ¿lo hemos hecho bien? Es decir, el mensaje que estamos transmitiendo, sobre todo a las nuevas generaciones de niños y niñas adolescentes, está llegando con la intensidad que nosotros lo hemos vivido y lo hemos luchado, o le estamos dando un mensaje aprendido, como si fuese ya una oración, en el que estamos apartando a los chicos adolescentes, es decir, segregando más que uniendo niños con niñas jóvenes, me lo planteo porque tengo adolescentes y me han planteado que se ven discriminados, son hombres y se ven discriminados, porque se ven que la mujer la estamos protegiendo. Un malentendido, por eso digo el mensaje, no la realidad, sino el mensaje, cómo asumen, cómo viven ese mensaje que estamos dando, los que ya somos más mayores, por no decir ya maduritos, que hemos estado del principio intentando transmitir ese mensaje, cómo está calando en las nuevas generaciones. ¿Hemos conseguido que se impliquen esas nuevas generaciones en esta lucha? Yo a veces lo dudo, yo creo que quizás no lo estamos haciendo tan bien como los creemos. Es la defensa a ultranza del feminismo malentendido, lo que os comentaba en un principio. La verdad que viven una generación de mujeres luchadoras, de hombres y mujeres luchadores en este sentido. Yo, sinceramente, y permíteme que opine en un primer lugar, a mí me parece que los jóvenes, hay una falta de valores actuales y creo que eso también conlleva y obliga también a hablar de ello en este asunto, en el tema de las desigualdades que hay. Hay valores también que se están recuperando, que se ven actualmente en centros educativos, en el entorno familiar, que parece que estaban ya perdidos en el tiempo, arcaicos, que parece que son de años atrás, en algunos casos, no en todos. Yo sí estoy de acuerdo con María Jesús, que a lo mejor no hemos sabido, no hemos relajado a la hora de nuestra generación. Es una generación que no teníamos todos los derechos, tampoco tenemos ahora todos los derechos reconocidos y nosotras hemos sido más luchadoras en conseguir esos derechos. No hemos creído que lo hemos conseguido porque hemos salido fuera, hemos estudiado, hemos salido a trabajar, no hemos creído que somos una súper goma. Y yo escuchaba el otro día en la radio y decía, Jolines, qué razón tienes, ¿no? Porque además nosotras sí hemos conseguido estudiar, hemos conseguido salir a trabajar, lo que no hemos conseguido es la corresponsabilidad del hombre, no la conciliación, la conciliación tampoco la hemos conseguido, pero sí hemos conseguido mayores cotas de conciliación, no de corresponsabilidad. El otro día yo escuchaba que decían, se acabó ya de conseguir tanta conciliación, no queremos la conciliación, queremos la corresponsabilidad, porque sí hemos conseguido esa conciliación, pero que el hombre entre en la casa, eso no lo hemos conseguido. Entonces, esa educación, claro, evidentemente, hemos hablado mucho de coeducación, hasta la saciedad, pero no hemos transmitido la educación a nuestro hijo y a nuestra hija, no la hemos transmitido, porque por mucho que hablemos, si no somos capaces de, no me digan las cosas, enséñamelas con las acciones, eso no lo hemos hecho, ni los hombres ni las mujeres, porque tampoco tenemos que echar toda la carga a las mujeres, somos responsables de nuestro hijo y de nuestra hija, somos responsables los padres y las madres, no solamente nosotras, ya está bien también de echarnos la carga siempre a las mujeres, porque no somos las responsables nosotras de todo, ellos también, cuando tenemos un hijo o una hija, el responsable es la madre y el responsable es el padre, o sea, ahí no lo hemos hecho, disculpa, ahí no somos las responsables nosotras nada más, entonces, en transmitir esos valores, a lo mejor no hemos creído nosotras mismas, que ya lo habíamos conseguido, porque hemos llegado a eso, y a lo mejor no hemos relajado y no hemos seguido, ni nosotros ni ellos, actuando de la misma forma, entonces, hemos pensado que como ya nosotras hemos alcanzado otras cotas, nuestras hijas iban a tenerlo más claro y nos hemos relajado, puede ser que eso haya ocurrido, y ahora estamos viendo lo contrario, ahora estamos viendo, porque vamos a los institutos, tú y yo vamos a los institutos, y damos las charlas, Jesús también, y vemos como las niñas y los niños tienen otros valores que te quedas además sorprendida, o sea, como la niña piensa que su pareja la quiere más, si le controla el WhatsApp, si le controla el Facebook, si le dice no te pongas esta faldita porque a mí no me gusta, y piensa que además eso es un valor de amor y un valor de cariño, y si no la deja que salga con sus amigos, y nosotras nos llevamos las manos a la cabeza, porque además los medios de comunicación, eso es también lo que están transmitiendo, y decimos en qué lo hemos hecho mal, tenemos que cambiar esos valores, tenemos que estar atentos y tenemos que ver cómo actuamos con eso, si es que es verdad, es una cosa preocupante, a mí me preocupa, y me preocupa cómo podemos llegar ahí. Y que se vea con normalidad, entre comillas, que una mujer tiene que cobrar menos que un hombre. Eso yo no lo veo normal. No, no, actualmente. Eso no es normal. Actualmente. Eso es acta inconstitucional. No, pero que lo demos por hecho, ¿sabes? Hay titulares que podemos leer diciendo, dice que hay mujeres que cobran menos que los hombres por las mismas horas de trabajo, ¿no? Hay una desigualdad salarial también, ¿no? Importante, ¿no? Y de capacidad también. Si queréis podemos hablar de la paridad, yo entiendo que no tiene por qué haber el mismo hombre. De capacidad no hay una desigualdad, pero no hay una desigualdad de capacidad, hay una desigualdad de salario, pero no de capacidad, ¿eh? No. Bueno, de reconocimiento de la capacidad. De reconocimiento, sí, pero no de capacidad. En altas... Sí, hay desigualdad de salario y en el reconocimiento de la capacidad. A mí me parece que en este tema de la igualdad hay dos niveles, o por lo menos, de luego uno no hay, hay por lo menos dos, ¿no? Y se trabaja mucho más en un nivel, como pasa en muchos órdenes de la vida, ¿no? Un nivel superficial sin atender, o sea, si se trabaja para modificar algo, se trabaja mucho más en el nivel de fuera, más visible, más concreto, sin tener casi nunca en cuenta lo que hay por debajo. Es decir, las raíces de... Las auténticas raíces de esto, ¿eh? Yo tengo aquí una... Digo, por eso de los salarios, por ejemplo, y ahora voy a lo que quiero decir, para que no tenga nada que ver. La audiencia... Esto es una noticia de junio del año pasado. Sí. La audiencia nacional obliga al Corte Inglés a reducir la desigualdad salarial de género. En junio de 2013. Eso era una sentencia de la audiencia o del Tribunal Supremo, me parece que era. Bueno, igual. Que tenían que, en enero de ese año, tenían que pagarle igual a... Bueno, reducir... Además, poner reducir la desigualdad en el salario, ¿no? Tenían que eliminarla. Bueno, en junio no habían empezado todavía. Y entonces era una orden de apremio para que eso empezara. Me parece que en el año 2013, que ocurra una cosa como esa, me parece increíble, ¿no? Yo me refería a lo de la normalidad porque vemos un titular como ese y no nos escandalizamos. Muchos nos escandalizamos. Hombre, claro. ¿Por qué no? No, claro. No, porque lo tenemos asumido ya. En tanto, hombres como mujeres lo tenemos asumido. Mira, en esto, exactamente, se interioriza el asunto, ¿no? Se interioriza el tema de la superioridad, de la más valoración, de la menos valoración. De la desigualdad, estoy en situación de desigualdad y esto en muchísimos ámbitos. En el ámbito del trabajo, bueno, pues si a una mujer le van a pagar algo menos, se puede luchar un poquito. Y va a haber alguna gente que va a estar muy concienciada con el tema, pero muchos lo van a ver con una cierta normalidad porque eso está interiorizado. En el tema de la violencia de género o de la entrada en una relación de pareja de una forma arriesgada, por lo menos. Yo algunas veces le llamo cuando hablo con alguna mujer, cuando ya están empezando, y yo a algunos jóvenes, me parece que entráis como con la ruleta rusa, ¿no? Es decir, se le aplica, la chica aplica al chico una serie de características que ella considera que la va a tener porque están dentro de su deseo acerca de cómo debe ser y sin conocerlo se la adjudica, sencillamente por unas características externas que le está viendo, que le caen muy bien y que, bueno, muchas veces dicen que el malote, el tal, bueno, sean las que sean, ¿no? Se le aplica a esas. Idealiza al chaval y en el momento en que idealiza eso pasa mucho más de chica a chico que de chico a chica. En el momento en que lo idealiza por sentido común se está situando en una posición de inferioridad con respecto a él. El momento que se coloca, se sitúa en una posición de inferioridad, lo está idealizando y está siendo, queriéndolo, entre comillas de ese querer, de una forma incondicional. Entonces, en ese momento es cuando ellos empiezan ya a hacer todas estas cosas que estaba diciendo antes en carne, ¿no? Esto es chantaje y este tiene que hacer esto y considera normal todo eso. Esa posición de inferioridad en la que entra la mujer en la relación de pareja, en la que puede entrar con la expectativa de que va a estar en una situación de inferioridad en un ámbito laboral, con la expectativa de que va a estar siendo, no actuando correctamente en situaciones en las que, bueno, pues son en salida, en relación con las salidas que puede hacer su pareja o en general hombres y mujeres. Esa situación de inferioridad, eso tiene unas raíces, unas raíces que no se están atacando para nada, yo diría que para nada, vamos. Esa desvalorización que está interiorizada, esa identidad que decía yo antes que está minusvalorada en la mujer, eso no se está atacando para nada. Yo tengo aquí otra cosa que es preocupante, me parece que el clero tiene un poderío para, esto también es de, curiosamente también de junio de 2013, el obispo de Córdoba dice que las mujeres jamás podrán ejercer el sacerdocio. Bueno, si dentro de su institución dicen que no, vale, pero lo que viene más adelante, dice, en opinión del obispo, el genio femenino y el corazón de la mujer está hecho para amar, para acoger, para expresar la ternura de Dios con el hombre y en ese sentido es que esto tiene unos altavoces impresionantes, ¿sabes? Entonces están enfocando a la mujer a una serie de actividades y además creándole en su interior una auto-vigilancia en el sentido de si no hago esto no estoy siendo una mujer como Dios mando, no estoy siendo una mujer verdadera. Todo esto hace que se mantenga esa posición de inferioridad y que haya desigualdad y que haya violencia directa contra ella. Facilita, todo esto facilita realmente eso. Cuando, y por parte de la institución tanto ayuntamiento como diputación, cuando os planteáis, yo sé que son muchos los retos que tenéis por delante y la verdad que la lista puede ser inmensa, si habláramos de carpetas por cada reto yo creo que estarían apiladas en la mesa de vuestros despachos que seguro que será así. A la hora de hablar con los técnicos ¿cuál es la realidad que os cuentan en el día a día? ¿La realidad que nos cuentan en el día a día? Sí, trabajo con las mujeres de, no sé, me gustaría conocer ese otro punto de vista de los técnicos que trabajan sobre el terreno. ¿Qué os vienen a decir? Bueno, desde la diputación trabajamos tanto en el área de prevención de la violencia de género en el departamento de atención integral que se trabaja la atención directa a las mujeres y la prevención y la sensibilización en el tema de violencia de género y también trabajamos en otro campo también más amplio como es el tema de la igualdad o sea, trabajar con la igualdad en los municipios trabajando también con las asociaciones con los planes de igualdad en los ayuntamientos y con las asociaciones de mujeres en los municipios. Eso digamos que puede ser un foco de luz a la hora de sobre todo en los municipios, ¿no? Claro, trabajamos mucho con los municipios estamos todo el día prácticamente en la provincia nosotros bueno, en esta semana incluso el sábado estamos en la presentación de un proyecto en un municipio normalmente no trabajamos los sábados pero esta semana hasta el sábado estamos en un municipio con la presentación de un proyecto Y Carmen por parte del ayuntamiento ¿con qué es lo que te voy a decir los técnicos y qué herramientas? Sí, bueno cuando se trabaja desde el área de igualdad para las mujeres y ese trabajo pues básicamente y esencialmente está destinado a crear igualdad a crear igualdad tenemos que hacerlo educando en igualdad educando en igualdad pues a todos los estamentos de la sociedad empezando desde la base desde los chicos donde hablábamos antes y decíamos si estamos o no haciéndolo bien pues si no empezamos educando desde pequeños en igualdad pues después es más difícil ya van adquiriendo conceptos equivocados y ya se van sumando pues cosas en contra desde el área pues se intenta trabajar en todos los niveles y por supuesto que todos los estamentos de las mujeres pues no están igual no han recibido la misma educación no tienen el mismo nivel en cuanto a percepción de lo que es esa igualdad entonces si trabajamos para mujeres mayores que han vivido indiscutiblemente en otra época muy distinta y que su percepción ha sido una contraria completamente distinta pues las acciones que hagamos encaminadas a ese determinado sector pues no pueden ser lógicamente las mismas entonces pues desde el ayuntamiento lo que se intenta es un poco pues dar también cabida a todos los estamentos pues haciendo pues desde el área pues tanto charlas como los talleres de mujeres que tenemos en la Casa de la Cultura donde pues ese sector de mujeres que ha crecido y que han vivido principalmente dentro de su casa pues tienen esa primera opción para salirse de su casa para ver adquirir formación ver que hay más allá hay vida más allá del hogar ¿no? y bueno pues dependiendo de que de que sector de población hablamos pues se intenta pues crear espacios donde las mujeres se vean todas representadas en las asociaciones de mujeres donde se hace se trabaja muchísimo con las asociaciones de mujeres del municipio se hacen acciones con a las mujeres que atendemos también desde el CIM desde el Centro de Información a la Mujer pues acciones también encaminadas ya a núcleos más específicos como podamos ser las mujeres que se ven afectadas por algún tipo de violencia de género o sea es un abanico muy amplio el que se intenta desde el ayuntamiento ayudar y potenciar en esa lucha que hablábamos antes en esas asignaturas pendientes para ir cada vez más pues creando esa igualdad María Jesús cuando cuando una mujer llega con cualquier problema al Centro de Información de la Mujer ya de por sí parece que hemos dado un gran paso que es que la mujer acuda a las instituciones a buscar o a solicitar ayuda o información y lo segundo que te digo entiendo es diferente la atención no la atención pero si la situación de la mujer en una gran capital que en una pequeña localidad también el tema de la visibilidad el tema de la intimidad todo ello también es un hándicap a la hora de poder trabajar es distinto trabajar en una gran capital que en un pueblo mientras más pequeño el pueblo y eso diputación que lleva el pueblo más pequeño lo sabe mejor que yo es más complicado porque te conoce todo el mundo tú conoces a todo el mundo la imparcialidad quizás se pierde un poco porque vas a la calle y te preguntan no está ya en tu despacho también es más complicado porque nosotros hemos tenido casos en Ana Laurín que cuando se han dado por ejemplo conferencias contra algún tema de violencia de género precisamente las usuarias o demandantes que han venido al centro que se han atendido son las que no van a esa conferencia pues dicen no, es que yo no voy a entrar vayan a pensar que yo eso en una gran capital evidentemente no sucede es decir la falta de intimidad al conocernos todos hace más difícil por un lado poder llegar a toda la población y atenderla como más relajado por otro lado hace más fácil el contacto personal porque también te conocen más todo tiene su pro y su contra es un tema que es muy difícil tanto en una capital como en un pueblo como en una gran capital es decir es difícil ¿por qué? porque hay que saber llegar y hay que saber llegar a todos los ámbitos y a todas las edades no es lo mismo en un instituto hablar con un adolescente que en un despacho a puerta cerrada hablar con una señora que viene muerta de miedo porque está sufriendo la violencia también no nos podemos olvidar la violencia que están ejerciendo ahora muchos chavales contra sus padres es decir que estamos envueltos en una espiral de violencia eso es complicado claro que es complicado predicar sobre eso y que se sientan protegidas arropadas y entendidas sobre todo y que además sepan que hay una confidencialidad absoluta es una labor que es difícil y nosotros creo que desde el CIN del Ayuntamiento de la Unión del Grande que al principio hace veinti y pico años que llevo yo en el CIN había que prácticamente con un cascabé y buscando un candí a las mujeres porque es que no venían gracias al esfuerzo al trabajo y al machacar continuamente disfrazando muchas veces con temas lúdicos el jabón suave para atraer a esas personas gracias a eso hoy las puertas del centro están abiertas y tenemos muchísimas demandas y muchísimas usuarias antes de terminar si quería decir porque es un tema importante que hacemos desde diputación y llevamos poco tiempo haciéndolo el tema de la atención psicológica que se está prestando a los minores hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género que lo estamos haciendo desde agosto del 2012 y es un programa que está teniendo vamos que tiene muy buena acogida y además que lo hacemos en horario de tarde para los menores para no interrumpir su actividad escolar es lamentable ese daño colateral por decirlo de alguna forma entre los pequeños que ven una realidad en casa que claro hay que hacerle llegar a lo mejor de que no es una normalidad los menores hasta hace nada han sido los olvidados de las administraciones y de los medios porque sufren la violencia igual que la madre y sin embargo no teníamos recursos para ayudar a esos menores ahora ya todos son avances que no podemos decir gracias a Dios sino gracias al esfuerzo y al trabajo de tantas personas de todo y que precisamente en Alaurín pues se va a tener la suerte de contar con ese taller desde la diputación para menores y que probablemente en las próximas semanas va a tener lugar aquí en Alaurín Jesús hace 20 años cuando comenzaron a trabajar ¿cómo era tu labor hace 20 años en el sector? ¿cómo era? tu labor esa realidad bueno yo en este en este ámbito trabajo desde hace 10 años ¿no? te trabajo me vale también claro me vale también yo creo que ha variado mucho más circunstancias externas que internas en mi experiencia yo cuando empecé aquí tampoco tenía mucha experiencia de hablar y de intervenir con mujeres víctimas de violencia pues tenía poca tenía algunas adquiridas en él pero pronto entré en la fórmula en la forma de atender a las mujeres muy importante las emociones de ella bueno y en ese aspecto yo he variado poco realmente es que no me ha hecho falta variar en lo que sí en lo que sí he visto una variación enorme en la parte en las circunstancias externas es decir una mujer antes cuando decía voy a salir fuera fácil pero tenía más facilidades que actualmente actualmente yo encuentro algunas mujeres que cuando salen se han liberado de un de un gran problema que tenían dentro de la casa y se han encontrado con un gran problema que tienen fuera que es que no pueden ser autónomas no tienen apoyo habría que concretar mucho más eso hablar menos de denunciar por denunciar de divorcio por divorcio porque a ver que se le ofrece a la mujer actualmente habría que hacer un esfuerzo grande eso de que tienen muchas facilidades además no, no tienen tanta facilidad ni muchísimo menos ni muchísimo menos se ven negras para tirar ahí es donde yo he visto la gran diferencia las mujeres llegan y se les atiende bueno cada uno con su teoría con su forma de hacerlo de una manera yo creo que en todos los sitios muy parecida lo malo es lo que se encuentra fuera y los productos de la desigualdad los productos claro de la desigualdad como te decía antes la desigualdad que está impidiendo mucho más en época de crisis que haya unas circunstancias favorables para que esa mujer pueda insertarse pueda ser autónoma pueda ser autónoma que ha llevado mucho tiempo sin autonomía ninguna eso ahora mismo es mucho más complicado y entonces se encuentra con situaciones absolutamente bueno en alguna que entra en una situación de indefensión psicológica que es como la llamamos nosotros impresionante vamos y eso lleva a depresiones lleva a un aumento de medicación a un estrés que supera los recursos personales que tienen porque se hacen los procesos larguísimos en fin en eso ha habido cambio importante y a peor esperemos que la cosa perdona no sé si te he entendido bien o no pero el cambio a peor que dices no sé qué decirte porque no sé si el infierno interior y exterior es vivir dos infiernos por no estar más duro la vida fuera y seguir aguantando lo que tiene dentro no creo que sea yo una solución es verdad que no hay medios suficientes pero si una mujer no puede seguir en ese círculo de violencia que está viviendo porque además la mayoría no se dan cuenta que también son el sostén económico de su casa porque aunque sean economías sumergidas sin estar aseguradas y que van a lo mejor echando horas limpiando son las que están manteniendo la casa entonces lo que hay que animarla es precisamente la depresión viene por vivir ahí dentro lo que hay que animarla es que salgan de ahí ayudarla con todos los medios posibles pero luego darle la autoestima y tú que eres psicólogo suficiente y el empuje para que salgan de eso que se crean que ellas pueden hacerlo vivir un infierno fuera y uno dentro y como el de fuera va a estar muy mal o me voy a quedar en el de dentro no veo que sea no es exactamente eso lo que digo lo que digo es que se habla mucho más de sal y la responsabilidad tú te la arreglas como puedas en vez de facilitar eso se habla muchísimo más de sal que de vamos a ver que cuando salga hay un montón de problemas y lo que había dentro y lo que había dentro sigue estando fuera actualmente más presente que antes es decir el hombre estamos hablando de violencia directamente violencia directa el maltratador ahora sigue más presente cuando la mujer sale de la situación sale de casa o sale él vamos cuando hay denuncia o cuando hay divorcia sigue más presente ahora que antes lo tengo que especificar un poco más bueno el proceso judicial es mucho más largo la orden de alejamiento que se pone muy rápidamente se quebrantan de una manera vamos frecuentísimo ¿sabes? encontrar trabajo es muy difícil el maltratador en muchísimas ocasiones estoy hablando de casos en muchísimas ocasiones al principio el principio del proceso del maltrato que eso no es una cosa que muchas personas piensan que el maltrato es que un día el tío se le va la cabeza y a partir de ese momento salía a tortas con la mujer o a llamarle de determinada manera no, no es un proceso y en la primera parte del proceso pues habitualmente hay un aislamiento a la mujer de su entorno de su entorno sobre todo de amistades y la mujer se queda sola muchas mujeres no estoy generalizado no digo hacia el 100% pero que es una cosa que es muy significativa porque precisamente eso forma parte del maltrato y todas esas cosas no se tienen en cuenta se anima a la denuncia y al hecho sin y al divorcio y a salir de la situación sin facilitarle a la mujer esa nueva circunstancia la acaba de vivir para las que no está preparada en principio para eso está la ayuda psicológica para eso está la RAI para eso están los centros de información para eso estamos todos los agentes que trabajamos lo que no podemos es decirle quédate donde estás porque te lo vas a encontrar más difícil porque entonces mal mensaje estamos dando pero si eso no es lo que eso es el mensaje que parece que yo estoy transmitiendo no ¿sí? no, no, no yo no estoy transmitiendo el mensaje de quédate yo lo que estoy transmitiendo el mensaje es de facilitemos la salida de estas mujeres eso sí sí, eso es lo que digo yo creo que en este sentido es una de las grandes carencias actuales que hay en el proceso tanto de igualdad o de desigualdad que son herramientas dentro de las muchas carencias que pueda haber y de las cuales si os parece también podemos hablar yo creo que el mensaje ha quedado claro se puede entender en un principio discúlpame que haga esa observación pero que ha quedado muy claro lo que cuando alguien da el paso de salir de casa o de romper una relación porque es una relación que va a tener un fatal desenlace claro está claro que todo el mundo interriza y que piensa oye que me voy a encontrar fuera y cómo va a ser mi vida a partir de ahora si no tenemos herramientas para que eso se lleve a cabo de buena forma pero nos falta mucho más recursos y muchas más herramientas también tenemos que tener en cuenta una cosa que con la crisis económica que hay ahora mismo también las más perjudicadas están siendo estamos siendo las mujeres es decir hay más paro femenino que masculino porque es que siempre se rompe la cuerda por el sitio más débil porque en este caso somos las mujeres pues María Jesús si me permitís hacemos un alto para la publicidad y volvemos de nuevo porque tenemos que hablar del tema de la crisis y de las carencias que hay y también de las herramientas que tenemos que poner encima de la mesa y también quiero antes de marcharnos a publicidad bueno también dar ese mensaje positivo se está trabajando mucho con personas que estáis realmente involucradas en un asunto muy difícil el tema de la desigualdad conlleva el tema de la violencia de género y violencia de muchas formas de muchas maneras no hace falta llegar a un titular como decía Jesús que es la punta del iceberg una forma también de violencia es el tema de la desigualdad salarial de la conciliación laboral familiar bueno yo creo que muchos puntos por delante y lo vamos a tratar en los próximos minutos pero antes me gustaría contamos con los mejores anuncios del mundo una breve pausa para la publicidad y volvemos en este primer plano bueno como veis estamos de vuelta en este primer plano en Alhaurín Televisión hablando con profesionales con gente que trabaja en primera línea y que viene atendiendo a mujeres y sobre todo en diferentes centros la Diputación de Málaga desde el Ayuntamiento también de Información a la Mujer Jesús que es psicólogo hablamos también de la crisis una situación actual y que influye en todo y para todo ¿está influyendo de sobremanera también con el tema de las desigualdades? ¿está quizá incrementando esa diferencia entre hombres y mujeres actualmente? claro que se incrementa como te decía antes por donde se rompe la cuerda por el sitio más débil ahí yo no tengo las estadísticas pero estoy segura que en economía sumergida que cobran dinero negro que están sin dar de alta en la seguridad social eso ganamos las mujeres porque cuántas asistentas de hogar cuidadoras en el campo es decir ahí que van echan el jornal le pagan casi una miseria y es lo que llevan a su casa y sin embargo no pensamos que cuando llegue la edad de la jubilación ni siquiera va a tener una jubilación esa mujer nos vamos ya a las pagas no contributivas institucionalizadas en España pero ¿por qué? porque no hemos dado de alta a esta mujer también tenemos otra dificultad que eso todavía no se ha erradicado un empresario contratante a un hombre que a una mujer sobre todo si la mujer está en edad de procrear o tiene niños pequeños porque sabe que la baja de maternidad la siguiente baja de los otros niños no le va a dar los beneficios que tiene que darle y no quiero decir con eso que los empresarios sean malos ni nada de eso sino que cada uno va mirando por su bolsillo es decir esa desigualdad con la que nacemos ya porque somos las madres las que no perdemos porque para mí no es perder el tiempo de estar embarazada y tener hijos tiempo profesional el hombre no lo pierde porque además ahora ya gracias a Dios con la baja por maternidad de los hombres también se pueden quedar los hombres cuando nacen el hijo pero la lactancia la tiene que hacer la mujer es decir todas esas desventajas se traducen se aumentan a la hora de incorporarte y de estar trabajando y la crisis ataca más a la mujer evidentemente exacto yo estoy también de acuerdo en eso en que la crisis perjudica yo creo que más a las mujeres que a los hombres tener en cuenta que ahora mismo pues con con el paro pues hay muchísimas más mujeres que están teniendo que hacer frente como acaba de decir María Jesús que son las que están tirando de una forma o de otra de su casa pero si antes tenían dificultad para encontrar trabajo pues ahora con la crisis tienen mucho más entonces yo creo que sí que las grandes perjudicadas de la crisis son las mujeres indudablemente dentro de la diputación me gustaría conocer cuál es la visión que tenéis porque también tenemos que hablar del entorno que tenemos en este caso también agrícola en la comarca del Guadalorfe el papel de la mujer también ahí laboralmente pues dentro de la diputación igual exactamente igual la mujer la que más la que más ha sufrido la situación de desempleo nosotros lo que lo que hemos hecho para incentivar de alguna manera que la mujer pueda pueda encontrar un campo de trabajo es incentivar ya te digo mediante la realización de algunos cursos estuvimos aquí en Alaurín precisamente haciendo un curso mediante un proyecto que tuvimos de IDARA de un curso transfronterizo que hicimos con un proyecto europeo y uno de los talleres que hicimos lo hicimos precisamente aquí en Alaurín en la Casa de la Cultura y bueno el desarrollar ese tipo de políticas para poder formar a las mujeres para que realicen formarlas un poco para la búsqueda del autoempleo que entendemos que es bastante bastante difícil también porque lo que demuestran las estadísticas es que si bien es cierto lo que decía María Jesús que claro en época de crisis pues es la economía sumergida la que la que va a tirar del empleo lo que luego a la larga lo que va a dar en las mujeres pues mujeres que no han contestado la seguridad social con pensiones no contributivas y lo que demuestra es que las mujeres yo ayer estuve cuando iba a venir al programa buscando cifras para ver cómo estaba el tema del empleo y lo que nos dice la cifra un estudio que ha sacado recientemente el SEPE el servicio de empleo es que donde más paro hay tanto en los hombres como en las mujeres pero en las mujeres las mujeres que están mejor formadas son las que menos menos tasa de desempleo tienen entonces claro eso es una forma para que la diputación también se plantea todos los organismos se tienen que plantear que cuanto mayor formación menos paro pues bueno vamos a hacer políticas activas de empleo políticas públicas de formación para el empleo para evitar precisamente que surja ese desempleo porque la tasa es abismal o sea las mujeres formadas son las que menos desempleo tienen pero de una manera exagerada ¿no? ¿el tiempo que corre la formación es fundamental y esencial tanto para jóvenes y no tan jóvenes pero en este caso contamos con herramientas hay actualmente herramientas para la formación de mujeres bueno tenemos que contar pues ya te digo lo que estuvimos haciendo en este caso pues bueno pues en el uno de los cursos que tuvimos era del proyecto Estidara que era un curso de un proyecto transnacional pues aprovechar todas las herramientas que tenemos en la mano pues para poder hacerlo y uno de ellas era este curso de formación que teníamos pues hacerlo y hacerlo en la provincia podíamos haberlo hecho además yo estuve en la elaboración de esos talleres de cómo podíamos hacerlo y aprovechamos el marco de la mujer rural y dijimos pues en vez de hacer un curso nada más en Málaga pues vamos a hacerlo en cuatro talleres y cuatro talleres en la provincia para que llegue al máximo número de mujeres porque cuanto mayor formación ya te digo va en una relación directamente proporcional cuanto más formación menos desempleo hay en la tercera mujer ahí están las estadísticas claro una formación reglada y una formación académica pero vamos está totalmente también hay otro hay otro dato que hay que tener en cuenta el número de autónomos que ha crecido mucho en toda la provincia bueno en todo el país la figura del autoempleo también es una salida que se percibe a la hora de intentar bueno la mujer como de no tener que depender de de una empresa y sabiendo cómo está el mercado laboral y por otra parte también es una forma de dar una salida para ser autodependiente en casos en que sale de una mala relación o la luz al final del túnel cuando hablamos de prevención de violencia de género o de violencia de género en sí ¿notáis que hay mujeres que están mucho más dadas a buscar empleo? bueno cuando salen de una relación de violencia mujeres que además no han estado yo me refiero tanto a violencia como para intentar buscar para intentar igual a la ley azul habría que hacer una decisión ahí y Jesús estará de acuerdo conmigo que cuando salen de una relación de violencia y que además no han estado incorporadas al mercado laboral es mucho más difícil el autoempleo cualquier tipo de empleo porque primero hay que reconstruirla psicológicamente y hacerle como la puesta a punto y después decirle a la venga ahora te vas a buscar la vida y tú te vas a creer que tú eres capaz de buscártela y después las otras mujeres que no tienen ningún tipo de violencia que tienen incorporarse al mercado laboral se encuentran ahora mismo en el autoempleo creo con una dificultad que es por esta crisis económica la falta de apoyo y subvenciones porque hace nada el propio Instituto Andaluz la Junta Andalucía mujeres emprendedoras daban unas subvenciones que eran bastante fácil acceder a ellas hoy ahora mismo no hay dinero y no hay dinero para nadie entonces ahí da igual ya que sea hombre o mujer porque el autoempleo los requisitos legales de pagar un seguro de autónomo permiso no sé cuánto eso nos graba exactamente a todos por igual la mujer tiene además la dificultad añadida que a la mujer no tiene esa base económica ni de formación como para poder acceder a eso pero difícil ahora mismo el autoempleo ser autónomo tener iniciativas del mundo empresarial el mundo laboral es complicado pero por la crisis económica que estamos viviendo hay escasez de recursos no hay dinero es difícil poder hacer algo hay que seguir trabajando con el tema de la conciliación de la vida laboral hay que seguir trabajando en el tema de la corresponsabilidad por supuesto de la conciliación pero yo yo te vuelvo te vuelvo ha sido la primera en la frente lo comento en un principio es verdad te vuelvo te vuelvo a decir lo mismo las mujeres hemos salido de la casa y los hombres no habéis entrado y los hombres tenéis que entrar pues tampoco tenemos que generalizar lo de la conciliación parece más bien como si estuvieran echado del trabajo y tienes que ir a hacer un acto de conciliación pero no generalicemos no entremos que el feminismo es malentendido no ultraza la defensa lo que pasa es lo tenemos que generalizar lo que no tenemos que particularizar yo sigo pensando que los dos términos son válidos porque todavía tenemos ahí muchas abuelas que hoy en día están en primer nivel porque son en muchos casos las que están sacando ya en su casa y las de sus hijos a consecuencia de lo que estamos viviendo de las carencias que tenemos actualmente y a esas abuelas le tenemos que hablar de conciliación todavía a esas abuelas sí porque las pobres ni siquiera muchas han oído hablar ni de eso y aunque hayan oído hablar ni siquiera la han podido disfrutar eso en el término de abuela canguro cuando se dedicaban a cuidar a los hijos cuando la pareja trabajaba ahora son las abuelas que son las que también nos ayudan pero Carmen a esas abuelas hay una creo que es un psiquiatra un psiquiatra de Granada que hablaba de la abuela del síndrome de la abuela quemada aún no sé qué esa abuela pobrecita hay que descargarla hay que decirle ya tú hiciste tu función de madre ya te toca descansar ya le tienes que decir a tu hijo mira bonito estos son tus niños y tienes que cuidar lo tuyo pero es que hay todavía familias no de abuelas sino de gente incluso más joven que yo que llega el padre no hay que esperar a papá para cenar papá no pone la mesa papá no hace una cama papá y papá es es que yo no digo que se le falte el respeto al papá al hombre pero es que papá tiene dos manos igual que mamá igual que el niño igual que la niña es decir eso de qué marido más bueno tiene hay que ver lo que te ayuda a mí me fastidia un montón porque a mí no me ayuda o es que la casa es mía nada más y a mí me están haciendo las cosas si yo hago cama yo lavo yo plancho es que luchar contra la tradición es muy difícil eso es educación ahí las madres donde tenemos desde chiquito el arbolito las madres ahí porque las madres porque los padres son responsabilidad también de los padres de la educación hasta ahora el peso fuerte ¿quién va a los colegios a hablar con los tutores de las niñas y de los niños? la mayoría de las veces las madres porque yo tengo dos hijos y voy a la reunión y hay muy pocos padres estás ejerciendo de esa forma parece estás ejerciendo el rol preescrito no lo que intento decir con eso no sé lo que intentas decir pero si me dejas que te lo digas si me dejas que termines yo te lo digo vale dímelo y yo después te contesto vamos por la vez lo que intento decir con eso de como el peso de la educación está establecido hasta ahora mismo así el problema es que las madres tenemos que educar a nuestras hijas y a nuestros hijos exactamente igual no que el niño tenga una serie de prerrogativas por ser hombre es que el niño no puede poner la lavadora no, no el niño puede poner la lavadora porque tiene dos manos es decir el peso por eso decía yo que las mujeres educamos machistas también claro porque hay muchas mujeres que son machistas es decir ahí es donde tenemos que incidir y donde tenemos que convencer hay gracias porque me has ayudado gracias porque me has ayudado no es tu misma responsabilidad exactamente igual la tuya que la mía veo una contradicción no en lo que está diciendo sino en la práctica llevar eso a la práctica si una mujer está ejerciendo el rol prescripto de ser el pegamento de la familia la que lleva todas las tareas de la casa la que cuida de las relaciones la que va al colegio para preguntar a los profesores por su hijo es que está asumiendo y está presentando delante de su hijo ese rol prescripto que ha tenido la mujer de toda la vida y entonces por eso no queda tanto que luchar la contradicción digo que está en que como le enseño yo a mi hijo la mujer como le enseño yo a mi hijo varón que tienen que hacer una determinada cosa y a las niñas que tienen que hacer otras determinadas cosas cuando yo estoy haciendo lo contrario si es que en teoría del aprendizaje el aprendizaje por observación lo que llamaban más técnicamente el aprendizaje vicario es que es la fórmula la fórmula queramos o no queramos que utiliza todo el mundo sin saber nada de psicología para aprender comportamiento ¿sabes? si eso es que es una si tú si tú estás predicando una cosa estás diciendo es un doble mensaje el mensaje del comportamiento es el que va a poder incluso y va a poder también conforme van siendo mayores y van estos chicos y esta chica estos niños y esta niña van siendo mayores van a comprender la contradicción y entonces van a decir mi madre se está contradiciendo pero Jesús ahora mismo como no podemos hacer track y cambiar la mentalidad por supuesto ni la mujer dejar de ser ese pegamento entonces ¿cómo podemos conseguirlo? porque ¿cómo hemos empezado este debate? señores señora que aquí no hemos conseguido todavía prácticamente nada lo que no podemos cambiar la noche a la mañana por eso el mensaje del pegamento madre como tú dices es haciéndolo también no solo diciéndolo sino haciéndolo es decir toma tú levántate quitas tu plato porque yo lo quito porque yo además trabajo en la calle trabajo en la casa y la casa es de todos ese sí que es el mensaje que la figura paterna padre hay que conseguir que también tenga la misma mentalidad y pueda dar el mismo mensaje perfecto pero por eso tenemos que seguir luchando muchísimo por eso hay que involucrar a la gente a la gente joven desde que tengan cinco años para que se conciencien tanto chicos como chicas para que ese mensaje no sea algo aprendido sino sentido y vivido ahí es donde está la verdadera lucha por la igualdad si me permite añadir algo más y ahondar quizá un poco más en este tema nos vienen diciendo educadores coordinadores de diferentes AMPA también se puede bueno que cada uno saque su propia conclusión que se dilumbra cierta falta de valores en los jóvenes no todos los jóvenes eso puede incidir yo creo que es un paso atrás en el tema de igualdad y se dice también y se viene que el tema de igual que coincide la vida laboral y familiar también el tema de la coeducación con los pequeños estamos dejando muchas veces a los pequeños en el colegio y quizás dejamos parte de nuestra responsabilidad como diciendo bueno esa falta de valores puede llegar es una luz roja en el futuro del tema de la igualdad en mujeres y hombres falta de valores yo creo que presencia de valores que no son los adecuados más que falta porque falta de valores lo que os venía a decir la vuelta a unas actitudes que parecían que ya estaban enterradas hace antaño y actitudes que tú dices ahora y dices bueno y parece que he dado vuelta atrás de 60 años es que tiene un poder pero esto no se adquiere así porque sí eso tiene que ver con el sector educativo con el sector familiar el otro día no me acuerdo en que me parece que fue leyendo esto de la encuesta europea que se ha hecho que el 22% de la europea ha sufrido violencia machista y la mayoría calla el 22% de la europea bueno pues hay un alguien que no me ha conocido yo creo que sí dice que si se han perdido si se pierden con la educación los 7 primeros años vamos eso no es una cosa nueva eso ya se ha sabido los 7 primeros años son fundamentales para establecer una base de actitudes y valores actitudes si no se establece con esos 7 primeros años va a ser mucho más complicado y el problema es que durante los 7 primeros años se están estableciendo los valores tradicionales acerca del papel de la mujer del papel del hombre de la valoración de la mujer de la valoración del hombre eso es lo porque en los 7 primeros años pasa eso entre otras cosas pues bueno hay por muchos motivos pero entre otras cosas porque están muy cerca de lo que está pasando en la casa y están observando después salen y viene la teoría pero la práctica sigue siendo la misma llega la adolescencia y el adolescente es malote con machote y es el que tiene el que tiene más éxito claro que adquieren pues unos valores claro que adquieren unos valores son los valores que van en contra de la igualdad en contra de la valoración de la mujer yo insisto mucho en esto de la valoración de la mujer y de la identidad de la mujer la mujer es un todo naturalmente igual que el hombre pero las facetas de la mujer hay montones de instituciones a lo largo de los siglos encargadas de eliminarla de un plumazo todas menos dos madre y esposa eso es lo fundamental mujer que se asocia que se asocia con otras mujeres mujer que es autónoma mujer que con éxito que se cuida como tal mujer eso eso hay que eliminarlo eso hay que eliminarlo porque eso es peligroso eso es peligroso mira hay una cosa hay una cosa bueno para quien resulte peligroso yo como llevo años 20 y tantos años trabajando nada más que con mujeres hay una cosa muy curiosa que descubrí no sé buscando material para esto hace 2.200 años 2.200 años Catón el Viejo que era un romano que ejercía las funciones de censor que era el que llevaban el censo y la censura los temas morales bueno pues había una ley en Roma en aquella época la ley sopia que restringía derechos de la mujer de la época y entonces eso era en el año 195 me parece antes de Cristo por ahí más o menos entonces se empeñaron las mujeres se empeñaron en que derogaran aquella ley hicieron una manifestación que según algunas compañeras mías que sí son expertas han hecho los máster de igualdad y tal de la primera manifestación feminista de la historia hace 2.200 años aproximadamente bueno pues se derogó la ley y Catón el Viejo dijo en cuanto se concede la igualdad a las mujeres tan pronto como hayan empezado a ser iguales dijo él serán superiores esto es vamos esto es curioso pero lo curioso es lo que sigue Margaret Thatcher que gobernó el Reino Unido desde el año 79 al 90 todos los años 80 dijo en cuanto se concede a la mujer la igualdad con el hombre se vuelve superior a él es decir 2.200 años después dijo exactamente igual que Catón supongo que ella habría leído a Catón habría leído a la frase de Catón pero me da igual la hizo suya la hizo suya si la repito la hizo suya porque las mujeres le negaron a los maridos y amantes el débito conyugal de verdad lo que ha hablado de Catón aparte de la manifestación dijeron pues aquí no nos va a tratar igual pues aquí no va a haber esa ley tuvo 20 años en vigor y la quitaron esto que quiere decir esto quiere decir que realmente hay si esto se mantiene si 2.200 años después se repite la misma frase la misma historia quiere decir que realmente aquí lo que hay es una lucha de poderes y hay un miedo a la igualdad hay un miedo a la igualdad porque bueno se pierden privilegios yo no sé si van a ser superior a las mujeres o no van a ser superior a los hombres pero desde luego lo que sí está claro que la pérdida de privilegios existe y esa pérdida de privilegios de privilegios de muchos tipos de privilegios ideológicos incluso interesados por la ideología la pérdida de esos privilegios hace que los que tienen el poder se opongan a la igualdad y entonces estamos por un lado hablando lo que decía los planos el plano superior se habla de cositas y el plano inferior es el que está rompiendo y machacando eso y si eso no se dice continuamente pues va a ser bastante más complicado vamos a estar muchas veces en el mismo sitio de todas formas te has preguntado de la pérdida de valores sí ¿cómo vamos a exigirles a nuestros adolescentes que tengan valores? la primera palabra lo dice buenos valores cuando esta sociedad cada día tiene menos valores es decir cuando los adultos cada vez damos peor el ejemplo pues también tenemos que pensar en eso es decir ¿cómo le va a exigir a un adolescente 10 cosas cuando están viendo que son mayores los políticos todo el mundo? esto cada vez vamos a una sociedad más anarquista al mismo tiempo que más arreglada entonces es complicado yo creo que nuestros jóvenes lo que tiene es pérdida de ilusión ese ímpetu de lucha que hemos tenido generaciones que nacimos con Franco y que vivimos la democracia la entrada a la democracia en España en primera línea ese espíritu de lucha por abolir por cambiar por eso creo yo que lo lo han perdido la juventud nuestra pero porque le falta ilusión no tienen yo creo que sí que los tienen yo lo que creo es que lo que lo que tendríamos que revisar a lo mejor y estamos en un medio de comunicación a lo mejor lo que tendríamos que revisar es qué es lo que estamos comunicando porque ahora Carmen nos ha invitado a desayunar gracias Carmen por el desayuno nos ha invitado a desayunar y estábamos viendo en donde hemos estado estaba la televisión puesta la televisión daba vomitivo lo que el programa da igual no voy a decir que el programa era pero yo creo que daba igual el programa que ponga hemos estado comentando además que no vemos la tele porque da igual yo no veo la tele concretamente porque da igual la televisión que ponga es vomitiva prácticamente a la hora que la pongan porque todos son programas de televisión rosa que de chismorreos o sea que no puedes verla claro por eso no puede no puedes verla por eso digo que tendremos a lo mejor que hacer una revisión de qué es lo que estamos transmitiendo porque hay chicos jóvenes tú te vas a la universidad y hay chicos jóvenes de verdad que es que son maravillosos chicos y chicas jóvenes que son maravillosos hay un expediente académico que son maravillosos hay una hay unas investigaciones que son maravillosas y son los chicos y las chicas jóvenes que están aquí sí, sí el potencial que están en España hay empresas que están saliendo que son estupendas sí tienen potencial tienen preparación tienen formación pero claro el otro día yo fui a una tienda a comprar una cosa y me decían esto es tecnología española y dices tú que esto me entere yo en una tienda que estoy comprando un cacharrito y esto no se sepa y esto lo haya inventado un chaval español con veintipocos años y esto no sale en un periódico y esto no sale en televisión y esa es la juventud española también no es el que sale en Salsa Rosa o en como se llame yo no sé si en todos los programas eso de que se matan unos a otros que se matan unos a otros pero eso eso es lo que sale entonces eso tendríamos que cambiarlo o no es el político que se ha llevado 100.000 euros eso también es pero eso es lo único que sale eso tendríamos que lo que yo sí quería hablando del tema de los valores de que no son todos los chavales en esa falta de valores lo que pasa que si nos llama mucho la atención y si tenemos que hablar hablamos de esa falta de valores lo que sí tenemos que ver con normalidad es que habrá un alto porcentaje muy superior de chavales que estudian que hacen su trabajo y que están despuntando en sus diferentes profesiones eso tiene que ser lo normal ¿qué nos llama la atención? la falta de valores que hay y esas conductas que son las que realmente nos chocan si yo quiero decir porque retomando y volviendo al tema que nos ocupa que es el de la igualdad de género yo sí estoy de acuerdo en que hombre por supuesto que todos los chavales no son ni siquiera podemos decir que sean no son una mayoría tampoco son mínimo pero sí tengo que decir que sí que es preocupante esa pérdida de valores que antes la apuntaba en carne y que María Jesús que me ha acompañado o yo la he acompañado a ella porque quien ha dado las charlas y o ella a los institutos pues hemos notado eso mismo que antes apuntaba en carne esas actitudes que los chavales los jóvenes aceptan como normales entonces yo creo que volvemos a lo que yo decía al principio a la falta de de formación tenemos que seguir educando en igualdad y tenemos que seguir educando en igualdad pues en todos los niveles o sea yo sigo diciendo aquello mismo que decía al principio y a lo mejor las carencias todos tenemos un poco culpa desde las familias tenemos que seguir educando en igualdad en los colegios en los centros educativos tienen que seguir educando en igualdad o sea es un trabajo de todos un trabajo común nos parece también que a veces creo que se da un mensaje equivocado perdemos mucho tiempo quizás en dar un mensaje o en hacernos la fotografía y a mí con el tema de la paridad tengo cierta duda y no estoy muy de acuerdo el tema de la paridad por ejemplo tanto en la clase política como en profesiones tiene que haber el mismo número de hombres y mujeres o esos cargos tienen que estar por su currículum por su formación y por su forma de trabajar o tiene que haber una paridad si hay ocho puestos en cualquier estamento tienen que ser cuatro mujeres y cuatro hombres para que salgamos en la foto digamos que hacemos la paridad o realmente esos puestos tienen que estar concedidos por el currículum y por la valía profesional de cada una de las personas la entrada de la mujer en determinado estamento ha sido gracias a la paridad esa ha sido la llave que ha abierto la cerradura para que las mujeres nos incorporemos a determinados sitios que eran exclusivos de hombres ahora bien una vez que ya tenemos la puerta abierta con la llave y que estemos seguras que no se va a cerrar esa puerta y nos van a dejar otra vez fuera yo creo que debemos acceder sea hombre o mujer dependiendo de la capacidad que tenga de cómo desarrolle tu trabajo de la formación de la preparación que tenga pero claro hay que ayudar siempre al más débil es decir si tú vas cruzando va a cruzar alguien en la calle y ve a un señor en una silla de rueda en un cantor le ayudas a él y no al chaval que va corriendo súper fuerte ¿qué ha pasado con la paridad? que a las mujeres no han tenido que hacer leyes discriminatorias para poder acceder a todo lo que los hombres llevaban y veinte siglos teniendo que no quiere decir que yo esté de acuerdo en que esto se establezca de aquí a que yo tenga tataranietos y que haya que haber cuatro y cuatro ¿no? porque a lo mejor puede haber ocho y todos mujeres o siete hombres y una mujer pero que estén todos preparados y capacitados para estar en ese puesto claro y yo opino exactamente igual que María Jesús de todas maneras es una pena que no haya aquí un ordenador donde te pueda enseñar fotografías que tenemos de los consejos de administración de las empresas porque entonces ibas a ver la paridad todo hombre todo hombre ya no pero a ver pero yo también me pongo es que a los altos cargos todavía no le han dado la llave no pero yo me pongo la piel yo me pongo la piel de mira es bonito y estoy de acuerdo contigo pero yo me pongo la piel por ejemplo de alguien que ha optado un puesto y que tiene más puntuación pero pepe pepe y la chica se va a entrar por el tema de la paridad y el no por ejemplo pero pepe te digo te digo los consejos de administración perdona Jesús los consejos de administración de las empresas y bueno no hay más que ver también y fíjate en alguna foto de algún periódico que vea o simplemente lee las elecciones municipales nuestras de la provincia de Málaga los cargos de alcalde y alcaldesa míralo o sea míralo míralo por curiosidad ya está tú míralo por curiosidad ¿vale? lo miraré lo miraré lo miraré lo miraré yo lo veo lo de la paridad en parte lo que tú dices pero porque me parece que tiene que ser algo transitorio si eso se establece lo decías tú también más o menos si eso se establece como algo definitivo entonces estaríamos equivocados estaríamos equivocados como un periodo transitorio en el que bueno pues se le dé mucha más oportunidad para que también haya modelos es que si no hay mujeres modelos en sitios políticos en sitios de consejo de administración en empresas como autónomas como todo esto si no hay modelos difícilmente se van se van a establecer esas conductas en otras niñas que están apareciendo volvemos es que hay un montón de cosas que son redundantes ¿sabes? dependiendo de los de los ámbitos en los que estemos pero son parecidos y esto de la a mí la paridad la verdad pues si no vamos al otro lado va a quitar a alguien que vale porque tiene que ser porque claro que no pero en ámbitos en los que sí puede aparecer cantidad y montones de eso que había empleado que había hablado de política y demás hay muchísimas mujeres naturalmente hay muchas mujeres y pueden hacerlo tan bien como los hombres a mí otra cosa me preocupa de las mujeres no sé tú María Jesús que estamos metidas en todos estos temas también a mí uno de los problemas que me preocupan y vuelvo a lo de la identidad yo también soy más redundante que la puñeta pero bueno es que es así a lo de la identidad de la mujer a mí me preocupa que cuando hay muchas hay muchas mujeres que cuando acceden a un puesto que tradicionalmente ha sido masculino ocupado por hombres se masculinizan mucho en esos aspectos y eso y eso es grave eso me parece muy grave muy grave muy grave te voy a contar un ejemplo cuando yo empecé a ejercer como abogada yo llevaba muchos derechos penales y entonces entraba en una sala y el juez era un hombre el fiscal era un hombre el secretario era un hombre el chorizo era un hombre y la única mujer que había era la letrada de la defensa de hecho había compañeros que podían ser mi padre que me decían que claro que yo cuando los jueces entonces todavía se permitía el lujo de dictar la sentencia a Inboche entonces me decían que yo había ganado el juicio porque era muy mona y muy jovencita yo empecé a trabajar en un mundo machista y masculino han pasado los años llegamos a la misma sala y ahora todos somos mujeres menos el chorizo que sigue siendo un hombre los demás todos somos mujeres pero te digo una cosa no, no no, no ahora viene la parte buena para los hombres casi es más difícil ganar un juicio con una jueza que con un juez somos mucho más duras las mujeres y si ya la fiscal es de armas tomar todavía es más complicado ¿y tú crees que es por dureza? no, yo creo que es como por sentar los reales si he llegado hasta aquí me lo he ganado me lo he merecido malentendido ¿estás hablando en casos de violencia de género? estoy hablando en general estoy hablando en general da igual un accidente de tráfico que un divorcio yo llevo separaciones divorcio es decir ya me he especializado más en la rama de familia da igual en cualquier jurisdicción o ámbito judicial que te metas las mujeres en general somos más más duras a la hora de mucho más aplican más la disciplina en sala una mujer juez que un hombre y eso yo creo que decía hasta aquí he llegado voy a hacer casi inconscientemente creo yo porque no creo que lo hagamos de una forma consciente si no he llegado hasta aquí y ahora yo ya valgo lo mismo más que tú ese es el mensaje que nos equivocamos dando porque no hay que valer uno más que otro es que hombres y mujeres o que no parezca que yo soy más débil porque o que parezca que yo soy más débil porque soy mujer es decir hay que demostrar según la capacidad que tú tengas si tú eres bueno en un trabajo da igual que seas hombre o mujer ese es el mensaje que yo creo que hay que hacer llegar a todo el mundo con diferencia las mujeres somos de una manera y los hombres somos de otra vamos a entendernos vamos a ser compañeros no quítate tú que me voy a poner yo vamos a caminar juntos de la mano y segura que la sociedad va muchísimo mejor pues señores el tiempo de la televisión es como el tiempo de la radio luchamos contra el minutero yo ahora sí que me gusta hoy me va a entrar en materia pero tenemos más ocasiones yo creo que como medio público en la televisión también tenemos la obligación de acercar temas como este porque nos ayuda también a hacer reflexiones en voz alta que yo espero que ustedes en su casa también la hagan y que saquen sus propias conclusiones y que de escuchar otras opiniones pues también se aprende mucho que llega el momento me gustaría un minuto de reflexión en voz alta Jesús empezamos por ti si te parece algún mensaje que se quiera dar a la ciudadanía sobre este asunto de la igualdad o de la desigualdad a la ciudadanía hay que luchar mucho y ser crítico a la hora de escuchar noticias porque el lenguaje organiza la realidad y el lenguaje está dictado está dicho habitualmente en los medios de comunicación cuando se trata de temas de esto por personas que puedan estar interesadas o poco informadas en algunos casos no escuchar literalmente lo que se dice sino aplicar el espíritu crítico pensar después sobre ello para formarse una opinión completa esto es como leerse varios titulares de un periódico ¿verdad? hay que leerse varios periódicos y luego saca tu propia conclusión en ese sentido yo digo que se me ha ocurrido de primera hora porque me parece que estábamos más en esta órbita en el tema de violencia de género se me ocurriría otro tipo de reflexiones me parece que hay que seguir luchando mucho en esto la mujer por supuesto tiene que salir de la situación pero la mujer es difícil que pueda salir de la situación sin otras heridas nuevas si desde fuera no se apoya realmente no a nivel de papeles y de palabras hay que apoyar totalmente esa salida porque eso es luchar realmente por la dignidad de la mujer desde la dirección del área de igualdad y participación de la diputación en Carla que responsabilidad más grande es una responsabilidad muy grande pues desde el área de igualdad transmitir que estamos estamos trabajando para conseguir mayores cotas de igualdad en toda la provincia sobre todo con los chicos y las chicas jóvenes que confiamos en ellos y en ellas y que lo que queremos es trabajar con la juventud para que que ellos puedan alcanzar mayor igualdad en sus relaciones y conseguir que bajemos esas cifras de violencia de género que no lleguemos a tener casos como el último que hemos tenido esta semana en Torremolinos que es la cúspide de la violencia y que no haya que no haya violencia o por lo menos que bajemos esas cifras de violencia entre los chicos jóvenes y yo transmitir la confianza que antes decía a María Jesús que tenemos unos chicos y unas chicas jóvenes maravillosos en nuestra provincia María Jesús reconocida 2014 el mensaje que yo daría pues sería reflexionar sobre lo que hemos andado y lo que hemos hecho para de ahí sacar los errores y potenciar más todavía lo que lo que hemos hecho bien coger de la mano no dejar a nuestros a nuestros jóvenes insuflarles este espíritu de lucha para seguir trabajando por la igualdad y sobre todo educar en igualdad y sobre todo en respeto Carmen Preciano Fijara bueno pues yo desde el ayuntamiento pues transmitir eso que se viene trabajando desde el área de igualdad y se va a continuar trabajando porque lógicamente como hemos dejado patente ya antes hay muchísimos caminos mucho por hacer se va a seguir trabajando sobre todo en la formación y en la educación en igualdad a todos los niveles y por supuesto mayoritariamente en ese apoyo a las víctimas de violencia de género que ojalá que algún día consigamos erradicar pues señores y señores gracias por acompañarnos gracias especialmente en esta jornada y hablando de temas que yo creo que siempre son importantes yo creo que no hay que dejar de hablar de ellos y sobre acercar a esa información y como decía Jesús usted en casa saque su propia conclusión su propia opinión sobre lo que estamos viendo porque habrá muchas de las cuestiones que hemos hablado en torno a esta tertulia que es posiblemente lo haya visto en su entorno vecinal o familiar o de amigos el caso que vamos rompiendo barreras esas barreras y esos pequeños muros que nos separan a los hombres y a las mujeres en este siglo XXI y seguimos trabajando en prodeño hasta aquí hemos llegado en este tiempo de tertulia en primer plano de la Unitelevisión volvemos en dos semanas en 15 días con más asuntos hasta entonces que lo pases bien que sea posible buena compañía buenas noches la Unitelevisión Gracias por ver el video.